Manuel Ortiz y Manuel Gómez Vidal coincidieron en la valoración del pleno a la hora de calificarlo como un pleno sin contenido, no así en algunos puntos de la sesión. Primero, el portavoz municipal de Izquierda Unida, en el Ayuntamiento de Guadix, hizo balance del pleno ordinario correspondiente al mes de septiembre, haciendo especial hincapié en aquellos puntos que no generan debate. Ortiz definió el pleno como un ejemplo claro de la falta de un proyecto de futuro que tiene el Partido Popular para la ciudad de Guadix. Refiriéndose a la escasez de puntos importantes que se trataron, según palabras de Manuel Ortiz, la gran mayoría de los puntos fueron expedientes administrativos, pero en ningún caso se trataron asuntos que generasen riqueza y empleo. Así, el debate político se centró en algunos aspectos generales a través de emociones de carácter nacional. Escuchamos lo que dijo sobre los planes OLA el portavoz de Izquierda Unida. Con respecto al pleno, si hubo algunas temillas en las que yo me quiero parar, concretamente es en el punto número 5, que es el plan OLA, que suscitó algún debate en el pleno, y es referente a ese plan que pone en marcha la Junta de Andalucía para promover el empleo precisamente de la construcción del sector más castigado que ahora mismo del territorio nacional, y donde por parte de la Concejalía de Educación se elaboró una serie de propuestas de necesidades de los colegios para realizar en estos próximos meses o tiempos que sería necesario cometer. Tenemos que decir que, como de costumbre, el Partido Popular no hace su trabajo y se limita a redactar una moción de dos folios recogiendo única y exclusivamente las carencias que le han transmitido los directores de los Centros de Educación Pública de Guadir, que cualquier actuación que se pida tiene que ir acompañada de un proyecto, por pequeño que sea, donde diga qué tipo de actuación se va a realizar, cuánto cuesta y cuánto personal tiene que emplear, porque el fondo de estos fondos de la Junta de Andalucía, valga la redundancia, es precisamente promover la creación de empleo. Y los deberes se limitan a decir, nos gustaría que trajeran la luna a Guadir, sí, pero eso cuánto cuesta y cuántas personas necesitamos para traerla. Manuel Ortiz calificó las diputaciones como una agencia de contratación de los partidos mayoritarios, PP y PSOE. Es lo que señaló en referencia a la moción de diputación en defensa de las mismas y que fue votada por PP y PSOE. El tema de la moción que presentó el Partido Popular de defensa de las diputaciones provinciales, esto es curioso, es curioso porque en todo momento intentaron evitar que hubiera debate sobre este tema, tanto Partido Popular como Partido Socialista, hay que decirlo, aunque el Partido Socialista de una manera menos abierta, pero el Partido Popular no le interesaba este debate, en el que al final, curiosamente, estos dos grandes partidos se ponen de acuerdo, pero se ponen de acuerdo para que ese debate sea limitado y sobre todo que no se conozca el texto íntegro de la moción. Y voy a leer un párrafo que para mí es muy llamativo y leo textualmente. Dice, es habitual encontraros ocupando altos cargos y puestos de confianza a un gran número de alcaldes y alcaldesas del PSOE, militantes destacados o personal que no tienen ninguna dedicación a la corporación provincial ni a los municipios, y sí a su partido político. El reparto de subvenciones y ayudas no siempre responde a criterios objetivos de solidaridad con los municipios más necesitados y con menos recursos. Esto es lo que pone de manifiesto el Partido Popular con respecto a lo que ha estado pasando en las diputaciones gobernadas por el Partido Socialista. Y curiosamente, ahora que llega el Partido Popular a la diputación, pues hace exactamente igual que lo que hacía el Partido Socialista. Quítate tú, para ponerme yo, quita todo ese elenco de puestos de trabajo designados a dedo para que ahora el Partido Popular haga de la diputación una agencia de colocación de afines, simpatizantes y amigos, alcaldes y concejales del Partido Popular. Y en esto se ponen de acuerdo PSOE y Partido Popular para votarla de forma favorable. Y qué mejor, como siempre, digo yo, que argumentar con documentación, porque siempre hay que hacerlo con documentación. Entonces, yo aquí tengo el acta de pleno de constitución de la corporación de la diputación y viene relacionada todas las liberaciones y cargos que ha realizado el Partido Popular en el gobierno de la diputación provincial. Esa que decía que era una agencia de colocación del PSOE, que ahora la han convertido a ellos. Pero miren ustedes, hay una, dos y tres folios de cargos de designaciones directas del Partido Popular. Esto es público, esto pueden hacer todo el que quieran, es un acta de la diputación provincial, para que vayan gastándose de la necesidad de la diputación. Desde que la Unida manifestamos y lo decimos abiertamente, que las diputaciones necesariamente tienen que tender a desaparecer. Entre otras cosas, porque hay que promover la comarcalización de las provincias. ¿Para qué? Para que toda esta criba de dinero público que se malgasta entre diputados, cargos electos, designaciones a dedo, colaboradores, gabinetes de presidencia, gabinetes de protocolo, les suenan, digo porque aquí os voy a dictaremos algunos. Todo este montante de dinero, al final, acapara más del 30% del dinero que viene para los municipios menores de 20.000 habitantes, que es para lo que se crearon las diputaciones provinciales.